Se ve que la doctora no es muy buena conduciendo. De hecho, es muy mala. Y el auto de Yilmaz es un esperpento. Y entonces, cuando esas dos cosas... ¿Y qué hacía Zuleyha en el auto de Yilmaz, eh? Es cierto, señor Gafur. ¿El señor Demir sabe que la señora Zuleyha estaba dentro del auto? Les estoy diciendo una cosa y ustedes me salen con otra. Mejor ya váyanse a la cocina. ¡Vamos, adentro! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ya, ya, 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 ya! Gafur, ¿a ella le pasó algo? Ay, mejor ya lárguense todos. Están igual. ¡Qué entrometidos me salieron! ¡No, tú quédate! Es obvio que no es buena. Y no esquivó el árbol. Y el auto es muy largo. O no alcanzaba. ¿Te lo imaginas? ¡Toc! ¿Eso pasó? No tiene la habilidad. Es difícil conducirlos. Tienes que ser muy ágil. Anda, mamá. Abre la boca. Vamos. Dale un bocado. ¡Ah! ¿Dónde está la nuera? Que ella me dé. No está aquí. Anda. Está tan delicioso. Anda. ¿Y cuándo va a regresar? Mamá, por favor. Estoy cansada. Quiero que comas. No me canses. ¡Ay, el bebé! Quiero arrullar al bebé. Quiero arrullar al bebé. Quiero arrullarlo. Está bien. Está bien. Sí puedes. Pero primero termina. Comí. Ah, ¿qué es? ¿Qué es, Ani Ye? Quita eso de aquí. Quítalo, 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 quítalo. El señor Demir y la señora Zuleyja no van a venir. Van a llegar mañana. Pero dijo que estaba bien. Está bien. Solo se van a quedar por pura precaución. Señora. Dicen que su nuera estaba en el auto de Yilmaz. ¿Tú cómo supiste eso? Aquí todos lo dicen. ¿Y cómo lo supieron? Le contaron a Pu cuando fue de compras y hasta a Hassan también. No. No logro comprender. ¿Qué hacía la doctora conduciendo ese auto? Pues, el auto de la doctora se averió y Yilmaz le dijo que usar el suyo. ¿Yo cómo voy a saberlo, Zan y Ye? Ah, entonces la doctora y Yilmaz es cierto que tienen un auto. No lo sé, Zan y Ye, por favor, ¿por qué me preguntas eso? ¿A mí qué me importa? ¿Por mí que les vaya bien? Claro. Ay, ya quité eso de aquí, quítalo. Anda, tráeme su medicina y algo para la migraña. Sí, señora, en un momento. No me tardo. Voy a guardar esto. Vaya, 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 vaya. Ay, toda la ciudad habla de eso. Que están en el hospital. Ay, alguien me dijo que hubo un accidente grave, pero no supe. Ay, Sermin, tú ya no te enteras de nada. De nada. Ay, claro. Ay, Sermin, ¿no ves demasiado extraña esta situación? La doctora y Zuleija, las dos en el auto de Yilmaz, ¿qué estarían haciendo? Zuleija le dijo que se alejara de Yilmaz. Estoy segura que se subió a amenazarla. Pero si Zuleija sigue enamorada de Yilmaz, ¿para qué dieron esa entrevista? La tonta dijo que se había enamorado perdidamente de Demir. Tú querías que dijera a los del diario, me casé con Demir, pero yo sigo enamorada de Yilmaz. Pero dijo que había sido un error huir con él, ¿o no? Y que se enamoró de Demir a primera vista. Ahora, ¿cuál es la verdad? No entiendo. Ay, Fuzun, ¿qué no entiendes? No es posible. Cuando llegaron aquí, Yilmaz no tenía dinero. Y Zuleija vio a Demir como un buen partido. Y que tenía una gran fortuna. Ay, y tal vez lo vio atractivo. Además, Yilmaz estaba preso en la cárcel. Y Zuleija luego se acostó con Demir. Y entonces se embarazó. Y ahora es la heredera de la familia Yaman. Ay, si es tan lista. Sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? Amnistía. Ella no sabía que Yilmaz se convertiría en un millonario. Y seguro se arrepintió. Zermín. Si Yilmaz se llegara a casar con esa doctora, ¿Zuleija asegura en lo que será? ¿Crees que solo ella? Demir estaría igual. Ay, pero Demir, ¿por qué? El examante de su esposa estaría casado con otra. Le conviene. No sabes qué pasaría con su reputación. Solo piénsalo. El examante de su esposa se casa con una doctora eminente. ¿Y qué tiene Zuleija? ¿La primaria? Ni siquiera sé si estudió o si terminó la secundaria. Ay, ¿eso no te daría vergüenza? Tienes razón, Zermín. Yo me volvería loca, ¿sabes? No te daría vergüenza. Música Música Gracias por ver el video.